Comenzamos por programas en medios informativos. El análisis y los intercambios de ideas sobre la calidad de las propuestas en los medios caracterizaron el segundo festival provincial de la radio, la televisión y la prensa escrita de Mayabeque, que concluyó con una gala de premiaciones. En el certamen, el periodista Andy Eduardo Martín recibió la condición de artista de mérito de la radio y la televisión cubanas, en tanto se otorgaron sendos grandes premios a la emisora Radio Mayabeque y al telecentro provincial, por la activa participación en la formación de la cultura integral del pueblo. Por otra parte, se entregó un reconocimiento especial al periódico Mayabeque por el esfuerzo y trabajo en la divulgación de la realidad territorial. El realizador, Ulises Hernández Expósito, fue el artista más laureado en la televisión, con galardones en todas las categorías en competencia, a la vez que varios profesionales fueron coronados en los acápites del concurso. En Mayabeque, Jensi Rivera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Mayabeque, Jensi Rivera, para el Canal Caribe.